Y el video The Border de BTS supera 500 millones de reproducciones en una velocidad impresionante. El 7 de agosto aproximadamente a las 9.15 am hora coreana, el video musical de BTS, para su gran éxito The Border, superó 500 millones de visitas en YouTube, lo que lo convierte en el undécimo video musical de un grupo en hacer esto después de DNA, Fire, Fake Love, Mic Drop, Idol, Dope, Boy With Love, Blood, Sweet and Tears, Save Me y Dynamite. BTS originalmente lanzó el video musical The Border el 21 de mayo a la 1 pm hora coreana, lo que significa que la canción tardó poco más de 77 días y 20 horas en alcanzar esto. Felicidades a BTS. Y la fotocar de Jungkook The BTS es la fotocar de K-pop más cara vendida, con la friolera cantidad de $3,213. Jungkook The BTS recibe el título de Soul Out King por parte de las propias empresas y marcas. Es conocido por su poder de venta y marca. Lo que sea que use o se vea con él, se convierte en un tema candente y se agota instantáneamente e incluso crea una crisis. Lo mismo ocurre con sus tarjetas fotográficas. Las tarjetas fotográficas de Jungkook siempre tienen una gran demanda y son las más caras. A pesar de ser las más caras, sus tarjetas fotográficas se agotan más rápido. La tarjeta fotográfica Butterfall de Jungkook, The Butterfall Lucky Event, es la tarjeta fotográfica de K-pop más cara jamás vendida. Se vendió en eBay al precio de $3,213 con 120 ofertas, que en pesos mexicanos serían $64,402.01 pesos mexicanos. La fotocar azul Selka Flow de Jungkook se agotó antes al precio de $2,700. Vender las tarjetas fotográficas de Jungkook a un precio de $700 más USD es normal. La tarjeta fotográfica The Butterfall Army Event de Jungkook también fue la tarjeta fotográfica más cara y solicitada en todo el mundo y en Corea del Sur. Las tarjetas fotográficas de Jungkook tienen una gran demanda por parte de los coleccionistas y gastan mucho dinero para agregarlas a sus colecciones. Esto muestra la popularidad sin igual de Jungkook. Es el idol del K-pop más popular y solicitado. Y Yuji de CLC responde a las críticas del aprendiz chino Fu Yanin de la manera más elegante. La semana pasada Mnet dio a conocer un adelanto de su nuevo programa de supervivencia, Niñas Planet 999. Gran parte de la sorpresa de los fans fue el aprendiz china Fu Yanin. Antes de la presentación de Fu Yanin de Helicopter de CLC con otros concursantes chinos, el presentador Yeojin Wu preguntó si podría desempeñarse bien incluso con Yujin presente. El cantante original está aquí. ¿Crees que tienes esto? Fu Yanin declaró con confianza que se desempeñó incluso mejor que el original. Tenemos esto, ella originalmente cantó esto, pero podemos mostrar un lado que solo nosotros podemos mostrar. Además, podemos hacerlo mejor que el original. Añadió que subirían mientras que Yujin no lo hará. Subimos, pero tú no. La vista previa terminó antes de que los fanáticos pudieran ver la reacción completa de Yujin. El 6 de agosto finalmente se emitió el primer episodio y reveló la interacción completa entre Yujin y Fu Yanin. En lugar de decir algo explicante, Yujin decidió bailar Helicopter para mostrarle a Fu Yanin cómo se ve realmente el original. Fu Yanin asintió en respuesta. Después de la actuación, Yujin felicitó al equipo chino por su poder y energía con una risa. No perdió la oportunidad de felicitar la canción. Fue poderoso y rebosante de energía. Y la canción en sí fue genial. Y aquí está la conmovedora razón por la que Yujin de TXT no cubrirá a Dash Wita de Suga de BTS. En TXT Todo Series, el grupo demostró que eran fanboys de BTS y ama a Suga por Dash Wita. Desde que Yujin admitió que había visto el video musical innumerables veces e incluso imitó una escena icónica, algunos se preguntaron si el idol alguna vez haría un cover. Cuando Yujin leyó la solicitud para hacer un cover de la canción de Agus D, durante una transmisión en vivo, apagó la idea. Y aquí hay fotos de BTS Memories of 2020 que todos deberíamos ver. BTS finalmente ha lanzado BTS Memories of 2020, que consiste en un DVD y un fotolibro con toneladas de contenido nunca antes visto de los eventos de BTS del año pasado. Hay mucho que ver. Si bien no todos pudimos pagar el paquete completo gracias a arroba yungyunkuna en Twitter, pudimos compilar una colección de algunas de las mejores fotos del fotolibro que creemos que todos deberían ver. Uno RM. Dos Jin. Tres Suga. Tres Suga. Tres Suga. Tres Suga. 4. J-Hope 5. Jimin 6. B 7. Jungkook 8 subunidades. 9. Ot 7. 9. Ot 7. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos, dale like y si llegamos a 500 likes, publica el video. Si te haré otro video como este, activa la campanita, dime que integrante es tu favorito, comenta algo de los integrantes de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!